Hoy es viernes 15 de diciembre de 2003, estamos en el sendero del Cañaralejo, en el día número 532 de la pandemia sin emergencia sanitaria en Colombia, en el Valle del Cauca, en Cali, en la Comuna 20, en Siloé, con la información del Ministerio de Salud, hasta el 6 de diciembre, con los siguientes datos en Colombia. Hasta el 6 de diciembre en Colombia se han contagiado por la pandemia 6.383.948 colombianos y habían fallecido hasta el 6 de diciembre 142.727 colombianos. Recuerden que la pandemia, días de la pandemia sin emergencia sanitaria en Colombia, comenzamos a hacerla precisamente el 1 de julio de 2022, ya que el 30 de junio de ese año se levantó la emergencia sanitaria en Colombia. En el mundo, hasta el 6 de diciembre se han contagiado 772.863.775 ciudadanos del planeta Tierra, habían fallecido hasta el 6 de diciembre 6.981.739 ciudadanos del mundo. El país con más casos y más fallecimientos en el mundo por la pandemia es Estados Unidos, con 103.436.829 ciudadanos norteamericanos contagiados por la pandemia y 1.144.837 norteamericanos fallecidos hasta el 6 de diciembre de Doníteres. Le sigue Brasil en el segundo puesto en fallecimientos, con 702.118 brasileños fallecidos. De tercero está la India con 533.300 ciudadanos chinos fallecidos por la pandemia y Colombia está en el 13º lugar. Este ha sido el día 532 de la pandemia sin emergencia sanitaria en Colombia, en el Valle del Cauca, en Cali, en la Comuna 20, acá en Siloé. Usemos tapabocas para evitar la pandemia, sobre todo cuando estamos a lo largo de los últimos.